¿Qué es la mujer en la alcaldía? Bueno, las mujeres representan el 50% del gabinete, recordemos que la secretaria de gobierno municipal es mujer, la de talento humano, la de política social, la de salud, la gerente del hospital, tenemos muchas mujeres en el gabinete, asesoras, la de control interno disciplinario, control interno de gestión, tenemos un número significativo de mujeres y eso es importante que hoy un gobierno que avanza esté representado en gran parte por la mujer.